Se socializó con la comunidad el proyecto de pavimentación sobre un tramo de la vía Samaniego-Ancuya. El trayecto a pavimentar tiene una longitud de 805 metros lineales en concreto rígido. Mi nombre es Franco Bastidas, vengo del corregimiento El Salado. Agradecimientos a la administración por hacer posible este proyecto. Lo recibimos con muchísimo agrado, lo hemos buscado desde hace rato. Es un proyecto que se lo denomina Corredor Turístico El Salado. Y que gracias a Dios y a la administración ya se da inicio a esta importante obra. Es una obra que beneficia no solo al corregimiento El Salado, sino a todas las comunidades aledañas. Y que es un proyecto de mucho beneficio para todas las comunidades. Es un concreto rígido, se van a pavimentar 805 metros con un calibre de concreto de 20 centímetros por 6 de ancho. Hay unos dos muros de contención que se contemplan y alrededor de 6 alcantarillas que se van a construir como obras de arte. Y tiene una duración aproximada de 6 meses. Con el ingeniero Virgilio Arevalo Quintero, hago parte del consorcio Intervías 2022, que es la responsable de la interventoría de este contrato de obra. Gracias por la invitación, de verdad es importante informar a la comunidad que este contrato de obra tiene como avance técnico de la realización de construcción de pavimentos rígidos en una longitud de 805 metros y un ancho de 6 metros. Cada carril va a tener 3 metros. Y se tiene a los lados un bordillo, que es lo que va a tener como encauzamiento de las aguas lluvias. Igualmente, pues, es un corredor que se van a intervenir 6 alcantarillas, las cuales se van a reemplazar de 24 por 36 pulgadas. Se tiene también una actividad de conformación de la subrasante para poder levantar la estructura de pavimento. El contrato, ya se firmó el contrato de obra. Se tiene como plazo de ejecución 6 meses. Para terminarla, el 2 de noviembre del 2023. La etapa pre-constructiva, ¿en qué consiste? En una etapa que el contratista de obra realiza para poder realizar la logística y el inicio de las actividades. En este tiempo prudente de pre-constructiva se van a realizar labores como topografía, levantamiento y replanteo de la vía a intervenir, esos 805 metros. Igualmente, también, levantamiento de la exacta vecindad con una profesional social, la cual va a llegar a la comunidad, al predio, y con el dueño van a levantar un formato donde se observan y se registren las condiciones actuales de la vivienda. De acuerdo al reglamento, pues, ya que nos dice la entidad y el convenio al cual este contrato hace referencia, se exige que el 100% debe ser mano de obra no calificada de la región y del sector a intervenir. Es importante que las comunidades creen, creen y organicen la veeduría ciudadana. Es importante. Se les recalcó en la socialización que, por favor, ellos son los más interesados, que estas obras se generen en buenos términos, se terminen con todas las condiciones y normas exigidas por el INVIAS. Más que todo, pues, sería prudente y muy especial que ellos hagan parte de esa veeduría, la conformen y puedan ellos ejercer su supervisión.